de la Fuerza Aérea Colombiana. Un nuevo reto científico emprende los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana. Comienzan una travesía literalmente hasta el fin del mundo, buscando llegar a la Antártida. Un orgullo para quienes dejan en alto el nombre de Colombia ante el mundo. El avión C-30 Hércules. Él es el encargado de transportar a 20 oficiales y 18 suboficiales al continente blanco en la cuarta campaña Antártica y la sexta expedición científica. El general Ramsés Rueda, comandante de la FAC, desde el Comando de Transporte Militar, Catam, catalogó esta misión como una de las más relevantes para Colombia. Es una capacidad que hemos construido para Colombia y para el mundo. Debemos sentirnos no solo orgullosos, sino también muy inspirados, porque estamos trabajando para el futuro. Sé que le estamos aportando con esta capacidad mucho a la comunidad científica internacional. Y es que este selecto equipo, con una preparación rigurosa, pretende traer al país múltiples estudios sobre la peligrosidad aérea en la zona y el comportamiento de las comunicaciones satelitales, promoviendo la generación de conocimiento a través del desarrollo tecnológico y nuevas capacidades operacionales compartidas con instituciones nacionales e internacionales, garantizando así el liderazgo aeroespacial. A lo largo de nuestra travesía, de más de 7 mil kilómetros hacia el polo, vamos a hacer unas escalas en las que recogeremos científicos, colombianos, peruanos y ecuatorianos que van a acompañar esta expedición. Esta travesía espera garantizar que Colombia afiance el acercamiento con otras naciones en temas de ciencia.